Intenso fin de semana el vivido por los integrantes del club baloncesto criptana y por la escuela en una tarde festiva para jugadores y para afición. Una tarde que comenzaba con la gran victoria cosechada por los chicos del Junior, quienes en un apasionante encuentro vencían al grupo 76 Alcazar en un partido muy igualado hasta los últimos minutos. De hecho, al final del tercer cuarto el parcial era de 16 iguales. Un triunfo conseguido en gran medida por los aciertos en los tiros libres. Una victoria octava consecutiva que mantiene al equipo local líder de la clasificación. Ha estado difícil desde el primer momento, se nos han puesto cosas difíciles, pero luego conforme ha ido pasando el partido lo hemos ido superando hasta que hemos llegado a ponernos por delante. La clave está en el entrenamiento del día a día, la confianza que nos deposita el entrenador a cada uno de nosotros. Este año queremos ir a la fase, como ha dicho Antonio, que es nuestro primer objetivo y si es posible a un campeonato de España, pero vamos partido a partido y es lo que nos interesa. En esta misma línea y una hora después quienes también se alzaban con el triunfo eran los del segunda autonómica, con un contundente 69 a 56, frente a un rival directo como son los rookies Talleres Moreno. Antes de este encuentro tenía lugar la presentación oficial de la escuela de baloncesto y del club en un acto que contó con la participación de los más de 150 jugadores que integran ambas disciplinas y con unas gradas llenas de aficionados. En este sentido, el director y coordinador de la escuela destacaba el gran trabajo que se lleva a cabo por parte de todos. Lo más importante es hacerle ver a la población de Campo de Cristana que hacemos un trabajo lo más serio que podemos, un grupo de gente adulta muy comprometida con el baloncesto y es un placer estar aquí un año más. Hoy vamos a presentar a 150 personas, que se dice pronto, es decir, somos un colectivo amplio y lo más importante es que tanto las familias que vienen a confiar en nosotros como todos los aficionados ven que hay un trabajo serio. También es verdad que aprovecho para decir que gracias al apoyo de la Concejalía de Deportes y del Ayuntamiento es más fácil trabajar, tenemos mucha disponibilidad para instalaciones, tenemos subvenciones económicas y es todo muy fácil en Cristana por el apoyo también del Ayuntamiento. Palabras que agradecía el propio alcalde Santiago Lucas Torres quien aseguraba que el Ayuntamiento tiene la obligación y el deber de apoyar a todas las escuelas y organizaciones que trabajan por y para los jóvenes. Se presenta una escuela con un 10% más de usuarios, de alumnos, una escuela con mucha solera, con mucha historia, yo creo que en Campo de Cristana todas las escuelas municipales de deportes y todas las escuelas deportivas están funcionando fantásticamente bien, gracias al compromiso de los padres, de los monitores, de gente que le gusta el deporte y que además cree en la juventud. Por lo tanto el Ayuntamiento no puede ser menos, tenemos que apostar por estas escuelas, no solamente en instalaciones, no solamente en lo económico, sino además creer en ellos. Por lo tanto yo le quiero dar las gracias a esta gran escuela, a esta gran tradición por ayudar a los más jóvenes, por apostar por el deporte en Campo de Cristana y decir que es todo un lujo tener gente que se preocupe por los más jóvenes. Pues con las palabras la tradicional foto de familia y las dos importantes victorias se ponía fin a una intensa tarde por parte de la gran familia del baloncesto criptanense.